Esto es... Latigazo dominical Por el chico Tazo La mala Biff Benhamo Su presidenta, Marisela Mendoza Parece que tiene delirio de protagonismo Quiere salir en todas las fotos ¿Es usted el fotógrafo? Si es para usted Si es para mí, ¿qué? No digo, si es para usted, estoy a sus órdenes ¿Les gusta o no a los fotógrafos o a los beneficiarios? ¿Será que ya está en campaña? ¿O es como los chavos rucos Que quiere salir en la selfie? Selfie, selfie, selfie Selfie, selfie ¿O de las mamás que roban cámara? La fea Caminos rurales El diputado Ramón Bañales le llevó manifestación al alcalde Pillo de Degoñado Y lo que vamos a hacer es presionar al presidente Para que no se le ocurra aplicarlo en otro lado Eso para recordarle del recurso para un caminito Caminito que el tiempo ha borrado Literalmente le tuvieron que hacer un tango Para que no se olvide de Buenos Aires Mi Buenos Aires Tierra Florida No vaya a ser que el dinero etiquetado se vaya a otro lugar La rara Adriana Hernández La diputada dijo que el reparto de nombramientos entre partidos daña las instituciones Que monada Que monada Periquito No me da la patita Afirmó Que no debe haber u otras partidistas Sino perfiles profesionales Que hablador Que hablador eres Periquito Y hoy no me dices nada Esperemos Que eso mismo lo aplique ella O a quien le responde Ricardo Hernández Y otros funcionarios de la piedad Adentro Coramba Pero que necesidad Para que tanto problema La peor Beca Futuro Por un lado la campaña en medios está a todo lo que da Porque te queremos estudiando Programa Beca Futuro Por otro se deben hasta 7 de 8 pagos Y el presupuesto no alcanza Mira Bartola Ay te dejo esos 2 pesos Silvano suda la gota gorda Aunque no sabemos si por el calor O por otra promesa incumplida Pero si yo siempre he prometido que voy a pagar Pero nunca paga Ahí está precisamente La buena Penjamillo Mientras el alcalde de Ixlán Presume su amistad con el gobernador El de Penjamillo Si consigue obra La junta de caminos Invierte 15 millones de pesos No sabemos si es por su conocimiento De los refranes Te he creido que el que a buen árbol Se acerca Buena sombra verdad En boca cerrada Oídos sordos A palabras necias No entran moscas Pero de que hay obra Hay Tres caminos rurales Al mismo tiempo A lo mejor aquí Si hay un bien amado Este pueblo Será recordado Será recordado Por el bien amado Esto fue Latigazo dominical Por el chico Tazo El chico Tazo